Hola amigos de ConteNiños y de Radio Teams Puebla, ¿cómo están? Yo soy Valery Saiz y estoy muy contenta de anunciarles que hay un nuevo evento que es de Expo 15 que va a estar muy padre. Y bueno, sin más, ¿qué nos tienen preparados? Gracias Valery, y bueno, ahorita estamos con Radio Teams Puebla y ConteNiños. Yo soy Nani. Y yo soy Nuna. Y hoy estamos en Expo 15 México, acompáñenos a ver qué nos encontramos. Aquí Camila Rivas, imagen estelar de la marca de vestidos, ragazza, fashion en el escenario principal. Expo 15 México, continuamos con muchos invitados, muchos famosos, recuerden, esta época está llena de artistas, muchos famosos que faltan y que suban al escenario, así que no se muevan a esos lugares. Ella es Camila Rivas, imagen estelar de ragazza, fashion. ¿Cómo te está sintiendo al participar aquí como modelo? Muy feliz, muy contenta, justo ahorita traigo un vestido de ragazza, entonces aquí los espero en el Palacio de los Deportes, la expo más grande de toda Latinoamérica, en el stand de ragazza para que nos tomemos fotos, videos, platiquemos y hagamos de todo. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias en el modelaje? Híjole, pues he tenido bastantes, justo una con ragazza hace poquito que fui a su fashion show de Guadalajara, y ahí estuve modelando y yo creo que es una experiencia que he disfrutado muchísimo, yo creo que ha sido la mejor. Y cuéntanos, ¿cómo te has sentido al participar en teatro? ¡Ay, muy contenta! Vayan a verme a La Sombra, en teatro en breve, estamos viernes, sábados y domingos, ya nada más nos quedan dos semanas, de 7 de la noche a 10 de la noche para que corran, son 7 funciones cada media hora, entonces por favor vayan a verme, les va a gustar mucho, en la Casa Fuerte del Indio Fernández en Coyoacán. Esto es un puro ambiente familiar, yo también vengo con mi familia, con mi hijo y con mi esposa, me lo pide y yo, y estoy contento de que pide a ser parte de este momento, yo creo que aquí, ¿dónde están las mamás? ¿dónde están las mamás de las quinceañeras? Bueno, entonces, pues yo puedo asegurarte que es el momento más importante para una mujer, los 15 años, o díganme lo contrario, estoy bien, no estoy mal, me regreso, izquierda, derecha, es el momento más especial para una mujer, ¿sí o no? Cuando vengo aquí, con mucho cariño, pues ya vengo. Ahorita estamos con... Ah, Emir Pavón, y estamos con... ¿tu nombre cómo es? Lidia Luna. No, pues. Y, bueno, ¿cómo te sientes de estar en este evento? Ah, muy cool, muy padre, muy chévere, pues, mucha juventud, el momento más importante para una mujer, que son los 15 años, pues es bien bonito sentir esta vibra, sentir esta energía. Y, ¿tienes algún plan a futuro? ¿Mande? ¿Tienes algún plan a futuro? Sí, bueno, ahorita estamos haciendo colaboraciones con mi grupo, con Calla Veral, Estoy en MasterChef, Celebrity, y bueno, muchísimas cosas más. Muchas gracias. Gracias a ti. Otra invitada a México, Luis, Lidia Hernández, un prohíbe ser. Lidia nos acompaña, tenemos el honor de tenerla inspirando, México 15, México. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar acá? Estoy súper feliz, la verdad me emociona mucho como que todos los colores, las decoraciones, los vestidos, la verdad me siento bien. Qué bonito. ¿Ya habías participado como modelo antes? Sí, ¿qué crees que había participado? La verdad me encanta, o sea, porque a pesar de que ya no tengo 15 años, siempre es bonito ponerte un vestido y sentirte como una princesa, es súper. Y cuéntanos, ¿tienes algún plan a futuro? Pues la verdad sí, estoy ahorita sacando música, de hecho este viernes sale una cancioncita, por si la quieren escuchar, está muy buena. ¿Nos puedes proporcionar tus redes sociales? Claro. A mí me encuentran como Lekna Hernández en todas las redes sociales, ahí para que estemos en contacto. Ok, muchas gracias. Me quedo en el escenario con la actriz Eva Daniela y el actor Luis Arturo, cuida por ahí. Siento la imagen de este tan evento, la verdad yo me siento sumamente afortunada de contar con tanto cariño del público y de estar en este día tan importante para tantas niñas que vienen acompañadas de sus papás, de sus mamás, para elegir el vestido de sus sueños, las fiestas que siempre han deseado. A ver, quéntanos, ¿cómo se siente de estar aquí? Muy contento porque este público es maravilloso, siempre te apoya y son de alguna manera las generaciones que en el futuro van a estar viendo los productos contenidos y que van a apoyar a sus artistas jóvenes, es muy importante. ¿Cómo se siente por el éxito que ha tenido la novela? Muy contento, la verdad es que hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy terminamos un ciclo, se cierra un ciclo, pero déjame decirte que más que la telenovela es la familia que se hizo con todos los actores, con los escritores, las locaciones donde grabamos y todo, la verdad que fue muy bonito y gracias por darme esta oportunidad para darle las gracias al público. ¿Y algún plan que tenga futuro? ¿Cuál? ¿Algún plan que tenga futuro? Sí, claro, por supuesto. Mira, cuando tienes siempre salud y más autoridad, siempre hay futuro y hay que ir detrás de él. Siempre hay que tener tenacidad para llegar a sus peces que uno se pone. Aquí uno es el que se pone los límites. Ah, mira, yo tengo, obviamente manejo mucho el Instagram, es el que me encanta, el Twitter, pero de alguna manera es, a mí me encanta aceptar a todos los que nos invitan, porque me gusta jugar con ellos, me gusta compartir, platicar, estamos a punto de abrir un canal, Dan y yo, de YouTube, para platicarles un poquito y yo creo que es importante también que los jóvenes tengan chance de participar. Gracias. Es algo muy bonito, ¿no? Porque cuando pasaba por la calle o por el segundo que hizo, yo he visto espectaculares, dices, guau, qué padre, y de repente cuando se hacía el trabajo, voy así, entonces, guau, toda esa gente me está viendo y la verdad que se siente algo muy bonito tener todo el apoyo de la gente que está aquí presente. Muchísimas gracias a todos por venir, que va Daniel, una gran compañera que la aprecio muchísimo y pues bueno, ya listo para ahorita ponerlos a cantar a todos y a bailar. ¡Gracias! 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 Pues yo muy contenta, la verdad, estar acompañada de un gran talento y un gran amigo que quiero mucho Luis, como ustedes pudieron escuchar ya todas sus canciones, tienen que descargarlas y pues contenta con la pasarela y con toda la experiencia, la verdad, muy identificada con todas las quinceañeras. ¡Gracias! Sí, la verdad que fue algo muy bonito estar aquí en la expo al lado de Eva Daniela, una gran compañera que le tengo muchísimo aprecio, estuvo muy padre ahorita ya pues con el bajón de la adrenalina de subirse al escenario y poder cantar a toda la gente, vimos gozando, vimos gente bailando, tiramos por ahí unas camisas que la verdad que la gente lo disfrutó bastante y pues feliz, feliz y agradecido. Y cada una, ¿qué les parece en sus personajes? Pues yo estoy muy contenta, gracias, yo estoy muy contenta por el personaje que voy a empezar, es un personaje de un corazón hermoso, muy noble, se llama Lorena, aparte se llama como mi mamá, estoy emocionada y espero que todos vean mi trabajo y me apoyen. Bueno, mi personaje es un poquito diferente al de Badani, un poquito yin y yang, Romeo pues un personaje muy padre, que me dejó muchísimas enseñanzas, un antagónico, a mí siempre me ha encantado interpretar antagónicos, me hace muy divertido el poder dejar de ser tú literalmente por unos momentos, ha sido algo muy bonito, una experiencia, ha aprendido demasiado, he tenido la oportunidad de estar al lado de grandes actores, señor Guillermo Murcia Cantú, Marlene Favela, Sergio Basáñez, es algo muy bonito y me han acobijado de una manera increíble y pues ahora, con emociones encontradas por el final de esta gran novela, pero muy agradecido la verdad. ¿Y algún mensaje que tengan para el público? Pues sí, a todas las niñas que están en esa etapa de los 15 años, que es algo hermoso, que es una etapa en la que van a vivir siempre con alegría, que la van a recordar toda su vida, que la disfruten, la viven al máximo, que valoren mucho a su familia, a los que hacen todo este esfuerzo para hacerle su fiesta y que van a hacer el parteaguas de niña a mujer y que también viene lo mejor, que luchen por sus sueños y que tengan sus convicciones muy firmes. Justamente lo que dice Vanela, seguir sus sueños y puede sonar a veces muy cliché, siguen sus sueños y que no sé qué, puede sonar muy cliché a veces, pero obviamente pues está ahí todo el significado detrás, cuando dices seguir tus sueños, yo siempre intento decir que es, sé disciplinado, sé constante, por ejemplo, por poner un ejemplo, un pequeño ejemplo. ¿Tú quieres ser chef? Dice, tengas o no los recursos para ser chef, busca tutoriales en YouTube, que si nomás puedes usar huevos, búscate cómo hacer un huevo y obviamente te va a salir mal algunas veces, pero si estás ahí y estás insistiendo, insistiendo, obviamente tu receta algún día va a crecer y pues va a salir muy bien. Entonces, los sueños no se cumplen sentados como estamos en estos momentos. Totalmente. Bueno, esto fue todo de la EXPO 15, espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó muchísimo, estuvo muy padre. Y bueno, eso fue todo lo que pudimos así grabar y estar aquí con ustedes. El historialotriz Puebla y con tres niños, transmitido para ustedes, para ustedes. ¡Vale, vamos contigo! Y bueno amigos, eso fue todo por este evento que estuvo increíble por esta sección del programa. A mí me encantó, estuvo muy padre esta EXPO 15, amé los vestidos y cada detalle amé todo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, estoy como ValerySize. Tampoco se olviden de seguir las redes sociales de Radio Teams Puebla y de Conteniños, porque se vienen cosas también muy interesantes y muy padres que van a aparecer aquí en Conteniños. Así que bueno, los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!